¡Suscríbete al canal! 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 Yo te busco aquí en mi pecho Siento un vacío En la ausencia de tu amor En este invierno Cúreme que tengo frío Te duermo dulce Cuando tengo tu calor Yo Aprendí a ocultar mis penas Tú Muchas veces te enfadabas Yo Por nosotros lo intentaba Tú Con palabras que hacen daño Yo Protegiendo mi tristeza Con palabras que hacen daño No me No te metas, no te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, no te metas, con mi gente no. No te metas, con mi gente no. No te metas, con mi gente no. No te metas, non te metas, con mi gente no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 que se fue ya olvidar los tiempos de malentendos y los tiempos perdidos a saber cómo olvidar ese sort que tu es parfois a culpa de por qué no me quitté en el bar no me quie de bar ni siquiera voy a tomar el pérdido el país por el ba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias. Gracias.